Costa Rica será la sede del encuentro de ministros de agricultura más importante del hemisferio. Así quedó oficializado el 1 de junio cuando la ministra de agricultura de Costa Rica, el canciller AI y el director general del IICA firmaron un acuerdo de cooperación para la realización de este encuentro. Sembrando innovación para cosechar prosperidad fue el lema escogido para el encuentro de ministros de agricultura de las Américas 2011 con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de que los países inviertan en investigación y transferencia tecnológica en el sector agrícola. Ustedes saben en la cotidianidad del ministerio de agricultura hay que pelear con el tiempo para poder pensar en lo trascendente porque la agricultura y la inmediatez nos obligan a tener que dedicarle mucha energía y esfuerzo a solventar dificultades. Dificultades que justamente se virginan y se generan porque no se sembró a tiempo en innovación para cosechar a futuro. En este momento en que estamos con dificultades y hablamos de cambio climático y hablamos de los temas del aumento de los precios, de los productos básicos y hablamos de los temas de los mecanismos de comercialización, hemos ido dejando de lado poder hablar del tema de la innovación realmente incorporado en lo que tiene que ver con la producción y la producción pensada a futuro. Este acuerdo es muy importante porque nos va a permitir convertir a Costa Rica en octubre como la capital agrícola de las medias. Esa es nuestra pretensión y que los ministros de agricultura de toda la zona puedan debatir y ojalá llegar a acuerdos sobre el tema de la innovación. Dada su naturaleza e importancia, la cita ministerial fue declarada de interés público y nacional por la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla, y por la ministra de Agricultura, con lo que se impulsa que instituciones públicas y empresas privadas contribuyan para la realización de esta actividad. Es claro que hoy en día la agricultura no es solamente una actividad que provee gramos o provee alimentos, la agricultura es una actividad que se suma a todas las demás que desarrollan los países precisamente como puntos o como finales del desarrollo de las sociedades. Costa Rica se convierte en esta ocasión en el foro a través del cual los ministros deberán dialogar para buscar opciones en temas tan importantes como solventar la seguridad alimentaria y adoptarnos el cambio climático. La cita se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre y en ella participarán los 34 países miembros del IICA. La cita se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre y en el foro a través del 19 de octubre. Gracias.